... Abren las inscripciones para la carrera de la hermandad. Abrimos la inscripción, bueno, ya hay 18 autoinscriptos, eso es lo bueno, que ya se empezaron a mover los muchachos y presentar los papeles lo antes posible. Bien, ¿la expectativa es ir superándose edición tras edición? Sí, yo creo que esta edición va a ser mejor que la del año pasado. Ya estamos haciendo apuestas a ver quién es el que le pega con los inscriptos y yo calculo que este año va a estar en 250 auto, más o menos, van a ver. ¿Cuántos inscriptos hubo el año pasado? El año pasado hubieron 249 inscriptos. Bueno, ¿crece entonces la expectativa para este año? Sí, sí, porque hay muchos autos que se han renovado, han cambiado de dueños y hay muchos debutantes igual, así que van a ver muchos autos este año. Bien, ¿y este año la largada y la finalización es en Porvenir? Sí, sí, este año le toca el largar de Porvenir, así que estaremos allá el día domingo para recibir los autos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!